Amigos, Cuno Becker no solo tiene entre manos contar la historia de su tía abuela. ¿Saben quién es su tía abuela? Pues la diva del cine mexicano, María Félix. También le preguntamos, ¿vas a regresar o no al mundo de las telenovelas? Esto nos dice. Parece que Cuno Becker podría volver muy pronto a las telenovelas, después de una ausencia de más de cinco años de No Hacer Melodramas. Yo vengo a ser parte de un equipo lo más probable, no es lo más probable que lo que viene, a ser parte de un equipo en donde yo me subo a un barco que dirige el señor líder. A mí siempre me han llamado los personajes, la verdad es que eso es mi forma de ver lo que creo que me conviene, lo que me gusta hacer, lo que vamos a hacer es actuar. Pero esto no será un distractor para la serie que quiere hacer sobre su tía, María Félix. Incluso ya está en negociaciones y sigue firme en lo que quiere plasmar. Estamos levantándolo con dos plataformas. La idea es contar un poquito la perspectiva familiar, que no es la que creen que fue. No es tanto la de los libros o las novelas estas de ficción, sino la perspectiva desde el punto de vista familiar. Pero no es solamente un homenaje. Yo creo que sí es importante contar la vida del ser humano, qué le pasó, cómo se perdió la mujer en el personaje y cosas muy duras y fuertes que yo nunca no sé dejar atrás. O sea, no es nada más una apología al hipo. Y en pleno tumulto reaccionó a los familiares que le han salido a la actriz. Y sí ya tiene a la protagonista de María Bonita. La verdad es que no me encuentro para hablar de eso. No tengo todavía el equipo completo. No, mi querido. No, no, no. No, 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 no. Todavía ni empiezo, ya me van a correr. Sí, no, bueno, bueno. Es que es la doña, ¿no? Y te amaría. Todo el mundo quiere ser, ¿no? Ahora la resulta que tenemos por todos lados. Todo el mundo quiere ser, pero no todas pueden ser. No, pues no, no han podido. Y además tiene que ser extremadamente bella, con una enorme personalidad y actuar mal. Ay, Gustavo. No, no me digan que era una buena actriz. Bueno, era siempre el mismo personaje, pero le encontraban personajes para ello. Amiga, amiga, o sea... La verdad... No podemos engañarnos. La señora era bellísima, un ícono, una leyenda. La gran diva, este... Pero era muy mala actriz. Lo mismo decían de Marilyn Monroe. Sí, justamente. Es tanta la belleza, pero, bueno, de alguna manera esa belleza empaca la forma de actuar. ¿Qué tal cuando lo cantó a Mr. President? Mr. President. Happy birthday. Happy birthday. O sea, era una pedazo de canción erótica. Sí. Bellísima, pero no cantaba un demonio. Sí, exactamente. Pero la personalidad y el ángel y la... Exactamente. Y además que era talla 11 o algo así, ¿no? No lo sé. Que era frondosita, como yo comprenderé. Qué chulada, qué alivio, qué tranquilidad. Ah, una chulada. Fíjense, y también tiene que ver algo importante, que las divas tienen que surgir de la pantalla grande. Y ya los tiempos, pues, ustedes saben cómo es. Así es. Sí, fíjate. Sí, sí, tienes razón. La única diva que recuerdo yo que no surgió de ahí fue mi Jenny Rivera en Gloria Este. Ah, bueno, pero era la de la banda. Ella surgió, es la diva de la banda y del pueblo. Y de las mujeres frondosas también. Exactamente, de admirarlas, de admirar, ¿verdad? Ese cuerpo maravilloso. Esa es la diversificación que tenían las mujeres con Jenny Rivera. Es cierto. Ay, sí.